Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Cuando está en un maquinón, cristal eje 5 en un cápsulo Y desde que salí, lo quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Cuando está en un maquinón, cristal eje 5 en un cápsulo Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Cuando está en un maquinón, cristal eje 5 en un cápsulo Y la boda está de 5, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Y hasta quiero pasar como si fuera un hotel Con el B&B y nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Escaparnos tú, dime cómo Dime si somos o no somos Ninguno perdona, este poli se va a tener Y eso sin nadie gromo Hasta abajo desde los 16 Desde que me aquí está rompiendo la ley Él me ha explotado, pero es que no hay break Yo conmigo hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde que me está rompiendo la ley Él me ha explotado, pero es que no hay break Yo conmigo hoy, mañana replay Y ando por ahí